ee que onda raza como están espero que estén muy bien yo estoy muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes pues vamos a jugar Surgeon Simulator vamos a ver qué tal nos va verdad Surgeon Simulator este tenemos que operar está muy complicado venga nada más yo siempre así no me dejaste venga venga quitaré todo arrancaré la piel estos show games ay ay se tramo no ay 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 está perdiendo vida cuál era la azul o la verde creo que era no creo que era la azul no es posible no es posible se murió el imbécil ay dios santo ok vamos a intentarlo de nuevo para ver que ahora si salga todo como debe de salir sale porque si está muy complicado a ver quitamos ese vasillo tenemos que quebrar esos huesos que es una operación de hígado vamos a quebrarlos el problema es que no se restan ahí se rompieron el que este de acá que nos quiere destrozar ahí está no están pegados aún rompe el show ahí está ahora si muy bien ahora creo que es la azul verdad ahí hemos quedado y inyectamos y inyectamos y inyectamos la azul oh por dios otra vez no vamos a volverlo a intentar última última vez va soy malísimo por lo que veo muy bien rompelo ay no por poco se me atora el martillo ahí está show ahí está llámelo llámelo mi show no me falta ese hueso y perdí el martillo ay me alcanza el que pegar rompele ese huesito rompele ese huesito rompele ese hueso que que no demonio yo ya yo ya me retiro saben de bueno raza yo ya me voy espero que les haya gustado este gameplay rapidísimo sale cuídense mucho bye bye guys bye 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 y